Porque el verdadero amor dura para siempre. Ven e inscríbete en el primer matrimonio civil comunitario del 2016 que organiza tu municipalidad Villa María del Triunfo. Este sábado 7 de mayo a las 11 de la mañana en las inmediaciones del Palacio de la Juventud. Únete y comparte tu vida junto a la persona que amas. Para mayor información acércate a la oficina de la sugerencia de registro civil ubicado en Avenida Salvador Allende, sin número, cruce con Avenida San José, frente al Banco de la Nación. La mayor declaración de amor no es la que se dice, es la que se hace.